La verdad, luchadores han salido de aquí de la luna Jalisco, se han ido a otra empresa y la verdad pues nos toca formar más luchadores, dentro de que me corresponde para mí es estar con ellos, estarles enseñando lo que es la lucha libre, las bases de la lucha libre y la verdad que sí vamos a tener que hacer alguna visoria, yo creo que a mediados de año, no sé, para poder sacar, tener más luchadores, porque yo sé que todos tenemos esas ganas de sobresalir, de ir a luchar a la Ciudad de México, entonces pues no hay más que echarles la mano a los muchachos para que ellos, ahora sí que su sueño que tengan ellos de ir a luchar a otras partes de la República, pues se les haga realidad, ¿no? y qué es, más que echándoles la mano para que ellos hagan lo que les gusta, la lucha libre. Muy bien, pues con esto... Gracias.